vamos a realizar el cambio de aceite de una discover 125 es un procedimiento muy sencillo muy fácil cualquiera de ustedes lo puede realizar en su casa vamos a necesitar un recipiente un traste no sé algo para que ustedes tienen el aceite lo puedan depositar y no vayan a hacer de pronto algún reguero y evitar que se manche su piso o algo donde esté trabajando simplemente se va a proceder a aflojar este pequeño tornillo que es de un cuadrante de 18 milímetros el cual vamos a aflojar con una copa ya sea una copa con extensión un ratchet una llave o algo para poder aflojar nuestro tornillo yo le recomendaría que fuera una copa con un ratchet o una t para que el procedimiento sea mucho más fácil aquí tenemos la copa de 18 milímetros ustedes si pueden ver allí vamos a acercar la cámara para que ustedes vean se ve muy borroso esperemos a ver buscamos otro lado otra posición a ver si de pronto se puede ver un poco mejor listo por aquí se ve que es una copa de 18 milímetros en este caso yo utilizaré una t para la extracción de dicho tornillo listo vamos a proceder entonces a lo que es aflojar el tapón del drenaje de aceite de esta discover 125 una vez tengamos la copa buscamos el tornillo voy a poner la cámara en el piso mientras la acomodara aquí para aflojar y procederé aflojar listo ya aflojado ahora simplemente terminamos de soltar nuestro torneo completamente muy bien una vez soltemos nuestro tapón procedemos a sacar lo que es el filtro de aceite una vez sacado nuestro filtro vamos a dejar que la moto comience a llenar o escurrir totalmente el aceite este filtro se puede lavar procederemos también a soltar lo que es el tapón por donde vamos a depositar nuestro aceite normalmente esta moto lleva un cuarto de aceite el tarro completo se utiliza aceite 20 w 50 podemos proceder a la de dar un poco la motocicleta hacia nosotros para que el drenaje sea mucho más rápido bueno aquí vamos a proceder a lo que es lavar el filtro de aceite pues como tengo la cámara en una sola mano no puedo grabar ni mostrarle bien como es el procedimiento pero yo lo hago con gasolina se lava muy bien se escurre se sacude para soltar todas las impurezas o el mugre que trae una vez así procederemos a limpiarlo con un wipe con un trapo no sé ustedes con que sean limpiarlo para eliminar lo que son los residuos de limaya o limadura y desgaste del motor que o pronto residuos del aceite que el mismo aceite trae en sí simplemente procedemos a limpiarlo lo dejamos bien limpio listo aquí está nuestro filtro procedemos a instalarlo nuevamente ya estando previamente seco y limpio solamente lo introducimos y procedemos a dar ajuste a nuestro tapón o tornillo del drenaje de aceite este tornillo debe llegar a una presión media no debe quedar ni muy flojo ni tampoco debe quedar muy muy ajustado porque con el tiempo con el calor se procede a tomarse y ajustarse demasiado igual no se debe dejar flojo porque con el rodamiento la temperatura y todo se puede aflojar botar el aceite y dañar nuestro motor listo eso ha sido todo recuerden el aceite vertirlo en un recipiente en este caso de lo echamos en una tina donde viene alguna empresa que se dedica a reciclarlo reutilizarlo y les sabrán dar el manejo adecuado y recuerden no vertirlo ni en la tierra ni en la alcantarilla ni en el agua muchas gracias hasta luego que estén muy bien